Bueno mi gente, ¿cómo vamos? En este video les traigo un unboxing y la review de unos parlantes gamer que compré o bueno, gamer, entre comillas, pues porque solamente alumbran, pero pues no es como nada especial para los juegos ni nada de eso, ¿listo? Entonces, bueno, estos son de la marca Strike Me, estos los compré por Mercado Libre La verdad me parecieron muy bonitos, ahorita están como en 110 mil pesos más o menos, colombianos Entonces como están viendo, pues la caja tiene aquí como en el parlante, tiene como un efecto de lámina Entonces ahí como están viendo se refleja la luz y eso Entonces, en la caja al frente, o sea en la parte frontal, está la marca y ¿cómo son los parlantes? Entonces es uno grande y dos pequeñitos Viene con luces RGB, dice que configuración gaming, pero pues eso no lo creo Esta es la versión de los parlantes, estéreo, 2.1 multimedia speakers O sea que son parlantes para computador, ¿listo? No son Bluetooth, se conectan al computador y ya O al celular, si tienen la entrada 3.5, que eso lo tienen en casi todo celular Por el lado izquierdo, vemos que tiene lo de RGB luz Que para los que no saben, el RGB es como esos tonos de colores gamer Que es como azules, morados, rojos, pero que van entrelazando Que no solamente es un color, sino que se van turnando Y eso ya es RGB, así se le denomina eso Tiene un botón de volumen, donde se ajusta y se apagan los parlantes Y el sonido es estéreo Por el lado derecho, vemos solamente la marca En la parte trasera, sale lo que son las especificaciones técnicas Y como unas cosas que dicen en varios idiomas Entonces bueno, podemos observar que es de 5 watts más 3 watts Los parlanticos, o sea el grande es de 5 Y los dos pequeños son de 3 El tamaño son 3 pulgadas, el grande mide 3 pulgadas Y los pequeños miden 2 pulgadas La frecuencia hace un 150 Hz a 20 kHz, que son los pequeñitos Pero bueno, eso ya son como para más cosas de los que sepan Entonces ahí les dejo como que lo que dice En la parte donde dice español Dice que potencia abdominal, sí, lo que les dije Tamaño de altavoz, fuente de alimentación es por USB O sea, se conecta la USB Y se conecta el jack de 3.5, ¿listo? Y longitud del cable, que son un metro y tanto ¿Listo? Pues aquí dice como más cositas Aquí el código QR Y la marca, ahí pues lo RGB y eso En la parte de arriba solamente dice el modelo Y la marca, y ya Entonces, lo que viene dentro de la caja son los baffles Obviamente Y vino un manual pequeñito Este manual, si no Este manual no aporta mucha cosa, la verdad Solamente son como cositas, como para los que no sepan De parlantes y eso Entonces vamos a ver los parlantes Así como están viendo es el parlante grande La verdad, sí es bastante amplio Aquí es donde tiene el altavoz Esto es una rejilla, esto es plástico El material, la verdad, pues se ve de buena calidad Los cables también se ven gruesitos Se ven buenos Pero pues En los cables sí Hay que tener un cuidado Porque sí los noto como muy frágiles O sea, se ven resistentes Pero yo creo que con cualquier No sé, que se doble mucho De pronto se daña muy fácil Lo que yo vi curioso es que Bueno, así son por delante Pero por detrás Es como si tuviera el altavoz Entonces La verdad No sé por qué es así Creo que es para los bajos Si no estoy mal Entonces los pequeñitos Así son los pequeñitos También con el altavoz Aquí en la parte inferior derecha Y atrás Viene con la bocina Entonces bueno Vamos a prenderlos Para que vean Cómo se ven Bueno, entonces Estos vienen hacia apagados Entonces Se conectan como les dije El USB normal La USB normal Y el jack de 3.5 Que el jack de 3.5 Es un cablecito así Así Este es el Este es el ¿Ves si me enfoca? Este es el jack de 3.5 Más el USB Entonces pues ahí No hay ningún problema Estos son parlantes para PC ¿Listo? O sea, claro eso O para celular Pero para celular Solamente le conectan El jack de 3.5 Y la USB La conectan en un cargador De celular Y lo conectan a la corriente Y ya Entonces Para prenderlo Hay que hacer como Un pequeño clic Y ya Hayan prisa Entonces esto Es de volumen Obviamente Como ven ahí Prende todo Prende el cosito De la línea El botón Aquí por los lados Y los Y los tres parlantes Tienen sus respectivas luces Las luces Lo que me gusta Es que no es como Un color O sea No se siente No se siente Que sea un LED Ahí todo Paila No Si no se ve O sea Se ve gomelo Se ve bacano Ahí como están viendo Y cuando el volumen Está muy alto La luz Hace como Como el beat De la canción Entonces vamos a probar Los parlantes Con una canción Que me gusta mucho Entonces ahí Los conectamos Vamos a mirar El volumen máximo ¿Listo? Bueno Vamos a darle un tristito Bueno Lo que yo pienso Que es por lo que Como tal La bocina Hasta atrás Es para los bajos Porque yo tengo Un bafle Solamente Pues que El bafle Solamente es grande Y El parlante Lo trae por la parte Del frente O sea Por aquí Por esta cara Y cuando yo lo giro Se sienten más Los bajos Que cuando lo Pongo normal Como debe estar No se siente tanto En cambio En este los bajos Se sienten Se escucha una chimba O sea Cuando son canciones Con mucho bajo Se sienten Se sienten una chimba Y Lo que tiene bacano Es que la mesa Empieza a vibrar Vibrar La CPU Pero es una vibración Chimba De equipo de sonido Así Bacano Entonces bueno Muchachos Mira ahí Están viendo Y pues para apagar Lo normal Simplemente se baja Y El click Y ya Ahí apaga las luces Y apaga todo Entonces bueno Esta es la review El unboxing De unos parlantes Que me compré La verdad Si tenía Si tenía ganas De unos parlantes Así Porque pues a mí Me regalaron unos Pero eso sonaba Feo Eso sonaba Baila Baila Entonces pues Ahí les quería mostrar Eso Y como para que sepan Más Como que Otras parlantes Hay No solamente están Los de la bocina Y ya Hay unos más baratos También Unos que solamente Vienen estos dos Pero pues son de otra marca O sea Dos pequeñitos Son de otra marca Pero pues también Se escuchan bien Que fue lo que yo escuché Entonces pues Eso es todo Mi gente Espero les haya gustado El unboxing Les haya entretenido Y me pregunto Para personas Que si sean amantes Al sonido Pues esto les va a caer De lujo Espero traer Una comparación De un parlante De gama alta Contra el que yo tengo Que el mío es de gama bajita Para ver Que es una mejor Que calidad se siente En cuanto a bluetooth Todo eso Entonces muchachos Los quiero Y los dejo Chao Y los dejo